Ella tiene una voz que es única en el mundo y si no, juzgadlo vosotros mismos. Aquí está Meritzel Negre. Ella tiene una voz que es única en el mundo y si no, juzgadlo vosotros mismos. Ella tiene una voz que es única en el mundo y si no, juzgadlo vosotros mismos. Ella tiene una voz que es única en el mundo y si no, juzgadlo vosotros mismos. Ella tiene una voz que es única en el mundo y si no, juzgadlo vosotros mismos. Love you. 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 Lo... Y yo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!